Se me subió el muerto Con Iván Mendoza, Alex Quiroz y su hija Buenos días, buenas noches, buenas tardes Señora bonita que está allá en casa ¿Cómo está? Bienvenido a este programa, señora bonita Que le llama como usted bien lo prefiere Señora bonita, usted que está allá haciendo chuchi Está haciendo allá chulolitos Despierta, gordo, que está ahí Dígale, gordo, gordo Se me subió el muerto Eh, guau, guau, el idioma abre tantas puertas Ya estamos llegando a Chile Este programa es patrocinado por... Ya estamos llegando a Sushi Roll Ya estamos llegando a Sushi Roll Pollo Cantone A la Friki Plaza Ya estamos llegando a Pando Express Perfecto Este episodio es patrocinado por... La humedad de la Friki Plaza Oigan, bienvenidos a este programa Bienvenido Favoritos de ustedes Del terror y de la gilipilla Del telol Sí Del telol Gilevilla El difunto ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo se la pasaron? ¿Qué tal sus shows? ¿Qué tal sus eventos? ¡Hombre! Pues acá el que viene llegando de 35 mil fechas, güey No, no, para nada, amigos Nomás fueron vacaciones La verdad, todo fue un pretexto Fueron vacaciones donde a veces estaba show Sí, justo Eran vacaciones donde yo estaba en el lobby Y se paró y dijo Oigan, ¿qué creen? Soy comidiente ¿Pueden prender el celular rapidísimo? Júntense, júntense Aquí es lo que esperamos en nuestras habitaciones Sí, güey No, chido, amiguitos Muy, muy vuelta a la playa, mira Creí que iba a regresar más quemado, fíjate Eso sí Sentía que era de esas veces que yo me echaba bloqueador Y decía Esto no va a servir de ni verga No, voy a llegar No, no, no Eran güey A ver, está bien curioso Bueno Yo prefiero Amo mi color prieto Sí Porque cuando te quemas Pues te vas poniendo O sea, cuando te quemas mucho Vas a ya casi un tono verde Sí Pero les arde Pero mejor Mejor eso A estar güero Y ponerte rojo A la verga Es que yo si me quemo mucho Si me pongo como morado, güey Yo sí Yo sí paso días así De no poderme mover chido Y así Porque a mí me arde De una manera asquerosa, güey También me dijo Alguna vez Falando de su culo, ¿no? Alguna vez me dijo un doctor Que es porque nunca me pongo crema también Entonces mi piel no está tan bien hidratada Échate quesito Entonces valgo mucha verga, güey Su espalda está impecable Porque ahí le caen todos los mecos Claro No saben el cutis que tengo en la espalda Pero Pero sí, no Yo sí, no sé por mucho A la playa, güey Por eso no me gusta tanto ir No, chido A mí no me gusta tanto ir Por el calor Ah, sí, no No, yo justo Creo que son de esas fechas Que te pasas de A lugares con Aire acondicionado Aire acondicionado Yo tres días en playa Son suficientes Lima Así tres días, no más O playita Ahí están en el agüita Sí, está sabroso Es que, por ejemplo Yo Es que yo sí soy de la verga, güey ¿Tamboco? Sí ¿Te vas a dar cuenta O con un comentario Así al aire Las revelaciones más fuertes Del anime Marte 1 Y la pomoja Cuidado Estúpidas Sí, pero gente de Cancún Playa del Carmen Campeche Y Yucatán Mérida Qué chuladas son La verdad, muchas gracias Bonitos shows A la gente de León Ah, yo próximamente No sé cuánto Pero próximamente Pero a la gente de León Pinche showsazo a la verga Gracias a la gente de León Se rifaron muy camón Los amo mucho ¿Mi chamarra? ¿Cómo te haces un chamarra? ¿Le diste un chamarra? ¿De piel? De León ¿Cómo te haces un chamarra? Y yo te sí me tocaste mi pito, güey Se me está parando El próximo show es que te encantan No lo dejó solo desde aquí así Y va a ser comprometida Mi pito Yo comprometo con la putería La putería y el chiste, mira El grande compromiso de Iván Hasta el último Pero shows Yo, 18 de agosto Ciudad de México Ya quedan los últimos boletos Así que Es pedo de ustedes Tijuana, 27 de agosto Y Ensenada, 26 Y ya ahora se vienen próximamente Más fechas Pero todavía no confirmo Nos vemos este jueves ¿Qué está haciendo aquí gente de Mexicali? Váyase al chingado show Que voy bajo de boletos Y el boleto de avión para allá Está bien caro Entonces, gente de Mexicali Nos vemos ahí Mañana Ensenada Y el sábado Tijuana Allá nos vemos Gente de Tijuana Yo los amo mucho Esa cosa ya está prácticamente llena Así que Un chubesote hasta allá Compren sus boletos Igual es bien merga Todavía quedan poquitos Gente de Veracruz 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 11, 12 y 3 Nos vemos ahí en Jalapa Orihaba Y Veracruz Claro que sí Así que compren un boleto En Arema.com O mándenme mejanje Y mírame ¡Ey! ¡Hijo de puta madre! Májame el ching Y ya se lo paso yo Con mucho gusto Este Pero gente de Veracruz Nos vemos por allá En la gira de Jalapa Orizaba y Veracruz Veracruz Puerto Gente de fondo de bikini Ahí vamos a estar oliendo a pescado Con mucho chiste Tres días consecutivos De oler a pescado Tres días consecutivos De oler a pescado Va a estar muy increíble Y Oigan Ya es confirmado Que se abre Segunda función Para mí especial Así que compren Sus boletos Porque queda muy poquito tiempo Dos semanas Bueno Relativamente una Para que nos salga Este programa Pero Compre sus boletos Si usted se quedó Fuera del especial Váyalo porque Vaya a comprar boletos Porque se va a poner Muy 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 Verga Ah Por un puto Habla de segunda función Bueno Aparte va a tener Ya va a haber anunciado A tus invitados Ah sí Obviamente va a estar Abriendo la cotorrisa Y ahí va a estar El pinch showsazo Y ahí van a poder estar Con Al lado Sentados Al lado de Quiroz Para decirle Oye Me das un consejo En lo que está el show Yo voy a ir a comerme Las papitas Madre Del camerino de Iván Si voy a estar ¿No? ¿Qué le voy a estar? Si voy a estar Ah pues ahí va a estar También Solín Para decirle Oye Me das un embrujo No 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 Yo me voy a comer Las papitas De tu camerino Y ya Entonces va a ser Va a ser una pinche fiestota Así que compren sus boletos Si es que no se habían comprado Eh ya Nos vemos el 5 de agosto En Ciudad de México Y 11, 12 y 13 Vayan a mi perfil de Instagram Si quieren ver más fechas Adiós Ya Esto fue todo por el programa de hoy Muchas gracias A ver Vámonos Vámonos Oiga pues hay que empezar este bonito programa Con la primera historia de la noche Que dice que cuenta Así La primera historia de la noche Está echando la cuenta Isaac Pacheco Quien nos platica Cómo se los estaba cargando la verga En el Oxxo Abra en la segunda caja Por favor Yo entré a trabajar a Oxxo A mediados de diciembre del 2020 Y en el tiempo que estuve trabajando Tres meses O sea Hasta mediados de marzo del 2021 Me sucedieron varias Me sucedió en varias ocasiones Que cuando entraba a trabajar en la mañana A recibir la tienda Y esperar que llegara mi líder Se escuchaba como movían las papas Y también se escuchaban ruidos en la bodega Cuando iba a revisar No veía nada raro Solo sentía que me observaban Desde la parte de arriba de la bodega Ya que entre el techo del cuarto frío Y de la bodega Sobra un espacio oscuro Hasta el techo de la tienda En otra ocasión Yo entré al baño Para lavarme las manos Y en el espejo que había Y reflejaba hacia la bodega Vi una silueta Con la playera del uniforme De esa tienda Inmediatamente volteo A ver pensando que era mi líder O un compañero Pero no había nadie Entonces otro día Que entré en la mañana Y me tocó estar Solo escuché ruidos nuevamente A lo que decidí Hablar con esta entidad Y le dije No vengo a molestarte a ti Y tampoco quiero que tú me molestes Estoy a gusto haciendo mi trabajo Y me tratas de asustar Ahora tengo que lidiar contigo Y con los clientes Que se quieren pasar de verga Días después Ya no escuchaba ruidos Tan frecuentemente Pero seguía sintiendo La mirada que mencioné A mediados de febrero Nos dieron una tienda nueva En una gasolinera Y en la semana Que se estaba limpiando Y preparando para el día de la apertura Me tocó trabajar de noche Y en esos días Sentía aún más miradas Y escuchaba pasos en la bodega Y en el centro de la tienda Yo me asomaba A ver si era el guardia De la gasolinera Que estaba dando vueltas Por fuera de la tienda Pero no Estaba un día Armando los refrigeradores Por dentro del cuarto frío Sentía aún más Que me miraban del otro lado Desde la caja O por donde se encuentran Las máquinas de café A lo que muy valientemente Le marqué a un amigo Para hablar con él Y no sentirme tan solito Porque culón culito Después de que le colgué Decidí hablar con aquello Que me veía en la tienda Y se calmaron un poco Los pasos y los ruidos En la bodega Pero cada que barría Sentía que me observaban Dentro del cuarto frío Y yo comenzaba a sugestionarme E imaginaba Cómo era lo que me veía Era una mujer de pelo largo Me imagino que quiso decir Y vestido negro Por lo que decidí Dejar de barrer E irme hacia las cajas Y ponerme a jugar En mi celular Como todo un valiente Después de que fue La apertura La tienda ya no trabajé En la noche Y días después renuncié Porque valores Is a homeless A need and money Y yo tenía que romper Estás viendo A donde mandas la historia Y pones cosas en inglés Y tenía que romper Ese dinero Que se clavaron Llegué a pagar Más de dos mil pesos Saludos desde Catepec Mis genios favoritos El fantasma del loco El fantasma del loco Creo que es la primera vez Que nos mandan un fantasma Un fantasma uniformado Aparte Empezamos desde El inicio Estaba trabajando En el Oxxo Que desde ahí ya da miedo Que también dices Trabajé en el Oxxo Tres meses Yo no lo tomaría Como trabajo Oye que comprometido Con el empleo Yo fui comediante Tomé un curso Yo también fui comediante Tomé el curso De fuladito Y ya Ah sí No Sí fuiste comediante Esto tanto Bueno pero decía Que él entraba A trabajar Y en las mañanas Estaba esperando A su líder Qué cagado Eso me mama Mi líder Es otro güey Con la prepa tronca Nomás que lleva Más de tres meses Pero ese güey Se puede parar de culo Ya que te digas Soy líder Soy líder Soy líder De Oxxo De bodega de Oxxo De hecho O sea yo digo Dónde ve el azúcar Porque soy un líder No dice Más bien yo Enseño cómo acomodar El azúcar Para que todos los demás La acomoden Porque yo soy un líder Tengo que liderarla Es que si no No sabrían dónde acomodarla Si no sería Un simple jefe cualquiera Si yo solo mandara Sería un simple jefe De hecho Como el líder que soy Yo pongo el ejemplo Y pongo la primera azúcar Ya los demás ponen La primera azúcar Aparte Un grano de azúcar Nada más Pongo mi granito de azúcar Que predica con el ejemplo Soy un líder Ahora Iré a acostarme A mi cuarto Donde es un catre Evidentemente Mi catre de líder Mi catre El catre de líder Su oficina Ahí atrás de la bodega Iré a tomar mi metro De líder Para transbordar Como un líder Y poder llegar A Tláhuac de líder De ahí tomo Una combina A Tláhuac no soy líder De nada Y luego tomar Mi visitaxi de líder Para llegar A seguir liderando En mi hoja Hashtag Yo también soy líder Y entrar a mi cuarto Con su cortina de líder Y poner Follow de líder Así acabo mi día Siempre Es la vida de un líder Más en la próxima TED Talk Vive como un líder Comenta aquí Y tú eres líder También Bajo esta Bajo esta Bajo esta Bajo esta descripción Comenta Hashtag Yo también soy líder Y pon Hashtag Yo school show Follow the leader Estás bien pendejo Ay líder Pero bueno Estaba esperando A su líder ¿No? Sí A ese güey Llegan los aliens Y le dicen Llévanos con tu líder Lo lleva con un güey De lentes Con una playera De loco Que está jugando Candy Crush En la segunda caja Oye Aquí te busco Un señor Sin nariz Pelón Alto Son los de coca Pero bueno Dice que Estaba esperando A su líder Él decía Yo voy a esperar Instrucciones Hasta que mi líder Me diga Cómo proceder Para la historia Puedo poner mi jefe Pero no Es su líder Hubo una capacitación En seis días Donde le enseñaron Tu líder Es tu líder Ajá Y lo tratas como tal Aquí son ustedes No son empleados Son colaboradores Exactamente Ustedes no van a ver Un jefe Verán un líder Ajá Que más que Porque aquí Más que una empresa Somos una familia Claro que sí Pero donde falten Treinta y seis En la caja Me lo ponen Ustedes Pinches rateros De mierda Y el uniforme Se los vamos a cobrar Se les va a descontar De su sueldo Pero somos una familia Abrázame hermano Un día Donde un jocho Se echa a perder Hijo de tu puta madre Los vikingos Vienen bien contados ¿Eh? ¿Qué pasa? Nada Que entra una viejita Y me la vigilan Porque se roban Las esplendas ¿Tú crees que la catsun A nosotros nos la regalas? La catsun La catsun ¿Tú crees que la catsun? La catsun Oiga líder Creo que se dice Cállate Llevas tres meses hijo No puedes saber cosas No he vivido No he vivido Lo que yo he vivido Algunas han acomodado Unos anaqueles de gameza completos No verdad No verdad ¿Alguna vez llegaron A comprarte un celular? No ¿Sabes lo que es activar el chip? Tienes que la unidificación completa ¿Sabes cuántas tarjetas de saldazo He activado? Todo este formulario Soy un líder ¿Les ha resuelto el pago Alguien que no pasaba su pago? ¿Les ha resuelto? ¿Has hecho un retiro Después de las ocho de la noche? Yo abierto las aguas ¿Ustedes creen que es fácil hijo? ¿Has vendido alcohol A las dos de la mañana Y pasarlo en la mañana En la caja? No Eso no lo has hecho Solo cobrándoles 200 pesos de más ¿No? ¿Por qué este trabajo requiere sacrificios? Sabemos más del Oxxo De lo que... De lo que eres ¿Sabes? Sí, oye ¿Crees que no podemos hacer tantos chistes de Oxxo? Somos líderes No sé si sepas Pero yo fui líder en un Oxxo Un hashtag Genios líderes Ay, no mames Pero estás esperando a su línea ¿Ya escucho? Sí, sí, sí Es el primer reincluso De hecho No escogimos la historia Por lo tenero Como podrán darse cuenta Sino porque Tienes un Oxxo Porque qué risa el Oxxo Porque el radio dice, güey Que... Que empezó a escuchar Cómo movían las papas Ajá Ah, sí Y cuando... El fantasma Estaba buscando churromax El fantasma Es que quiso mover cucharas Pero eran desechables Estas no suenan No escuchan tan chido Me lleva a la mierda Y cerradas menos, güey Ajá Entonces dice que También escuchaba ruidos En la bodega Y cuando iba a revisar No se sentía Ni se veía nada raro Ajá Y que sentía Cómo lo observaban Desde la parte de arriba De la bodega Pues es que hay cámara Y adjuntó foto Miren Aquí se las voy a poner Ajá Que no se ve Nada más es una puta bodega O sea No busquen un fantasma No, no, no Solo nos quería enseñar El hoyo que había ahí O sea Solo quería enseñar Dónde se metía a fumar ¿Dónde cogen? ¿Dónde le tocaban sus descansos? ¿Se acuerdan de la De la vieja del Oxxo Que se encueraba? Ah, sí, claro ¿No? ¿No? ¿Nunca lo viste? Salía en Next videos Es que yo no veo pornónica No, no, no Pero salió hasta en las noticias Que la detuvieron a la morra, güey Ah, sí, eso yo no supe ¿La detuvieron? ¿Por qué la detuvieron? Pues porque se andaba encuerando En los Oxxos, güey O sea, llegaba al Oxxo Y se sentía en Oxxo No, trabajaba en un Oxxo Ajá O sea, ella con su Con su uniforme de Oxxo Así cuando tú O sea, dame mi gancito No, no, no Hacía videos Hacía videos Ah, ok, ok Dame mi gancito Y chichito Un boli en medio De las tetas Sí Por 7 pesos más Me quiere ver los senos Y unos traídos Por 15 pesos Unos chetos Que no se nos han vendido Porque ya no se venden Tanto los Flaming Hot Por 20 pesos Le podías echar queso En las tetas Y tú No, se los he hecho a mis nachos Oh, gracias Ahorita no ¿Tienes recargas? Mejor nada Por 20 baros Se metió un mequingo Por el culo ¿Ves una recarga? ¿En cuál mueble? No, no, no O sea, en mi En mi ¿En cuál me recargo? ¿En cuál me recargo, joven? No, en mi Unifón 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 Oh, no, no Qué amable Traigo 20 pesos De todos modos Si me alcanzas Para el mueble Yo muy fascinado, eh Si con 20 pesos Me alcanzas para el mueble Yo feliz Es más Tampoco me voy a negar Las promociones del Oxxo Ponme 10 Y por 10 ¿Qué me alcanza? Ponme 10 a donde Pongo ni 10 a ti Así Así Al chile ni me voy a mandar El mensaje Nomás quiero checar Face rapidísimo Bueno, aparte Dicen que sentían Que lo veían Desde ese rinconcito Sí Están a estar horrible Que sientas que te ven Es que, bueno O sea, ya hablando Un poco en serio Pues las bodegas Están bien culeras O sea, en general Ajá, todas las bodegas En general Y tú solito Están culo Es que como que Espacios están abiertos Y tú solo imponen Sí Dice que en ocasión Entró al baño Para lavarse sus manos Y que en el espejo Se reflejaba una silueta Con la playera Del Oxxo No sé si se estaba viendo A él mismo O sea, no sé Si primero descartaste Que no eras tú Porque si veías un espejo Y veías un pendejo Con la playera del Oxxo Tal vez eras tú Sorpresa Sorpresa No era el líder Pero Si estaba como atrás de ti Ok, ok, ok Plantiquemos Ok, ok Ok, sigamos con la teoría Presta el análisis Sí, ya es duda Ya hay duda Ya Pero, güey Imagínate que sí Se veía Que haya un fantasma En el Oxxo Que se murió Con su uniforme De Oxxo Y que aparte Tiene que pasar Toda la puta Terminal en el Oxxo, güey Y se oyen las noches Ay, mi cambio Por eso nunca está abierta La segunda caja, güey Está muerto el pendejo Esbrujada Imagínate que pasen Como en las carreteras, güey Pasas al Oxxo Y en una caja hay una cruz Así Blanca Blanca Así que tú haces Un chucunflores Así Aquí se nos murió ¿Qué pasó? Lo asaltaron, ¿no? O sea, te levantó Con una marcha No había nadie para ayudarlo Se resbaló en la bodega Por eso nunca abrió La segunda caja Es de mala suerte Es de mala suerte De hecho, ya en los nuevos Oxxo Ya no hay segunda caja Porque Construye la primera y la tercera La segunda se la brincan No, pues es que Aquí pasaron cosas Aquí se murió un líder Y después se murió otro, güey Por seguirlo Porque La mamá Follow the leader Se nos murieron dos pendejos Básicamente Aquí hay dos idiotas Güey, pero no mames Qué horror Qué horror es Estar uniformado por siempre Sí, qué horror Imagínate Porque ahorita Imagínate que ya entras al más allá Y andas como pendejo Con tu playera del Oxxo Nada de respeto, ¿no? No, no, no Totalmente Hasta el decapitado Le hace Hasta el decapitado Hasta la llorona deja de llorar Cuando te ve Hasta que el que se murió Con un huesito Con un pescuesito Uy, hay que ir por pescuesitos Tengo antojos de ese día Que ya no fuimos Pero ya Total que vio a su líder Ahí reflejado Este Inmediatamente volteó a ver Pensando que era su líder Volteó ¡Líder! ¡Mi líder! ¡Oh, líder! Tú vas al baño Como nosotros, líder Digo, en uno separado Porque te damos asco Siempre que creí que tenía Un baño extra, líder El líder es como nosotros Qué humilde, mi líder En el cartón que tira Así para acostarse En su descanso Tiene una foto del líder Se tapa con una bolsa de basura Ah, un día se haré Como tú, mi líder No había nadie Entonces Otro día que entré en la mañana Escuchó ruidos nuevamente Y decidió Hablar con lentida A lo que le dijo Ah, no me voy a molestarte a ti Tampoco quiero que me molestes Estoy a gusto aquí Haciendo mi chamba Y me tratas de asustar Y ahora Tengo que lidiar contigo Con los pichos clientes Que se roban las esplendas Con los clientes que se pasan de verga Sí, con los clientes que se pasan de verga Qué risa Porque Si si era un fantasma de Oxxo Con el informe de Oxxo Dice que después de eso Bajaron los ruidos ¿No? Sí Sí, me estoy mamando Qué bueno que tuvimos esta plática Compran sus crujitos Y pagan con uno de 500 hijos de su puta madre Crujito ¿Qué hijo para crujito? A mí me maman los crujitos Sí, el fantasma así como de ¿Sabes qué? Tienes mucha razón Vas para Lidl, ¿eh? Gran diálogo, ¿eh? Me encantó tu apertura Hombre De verdad es que para hablar Te tienes el ton Ya tienes el ton Solo te falta la experiencia Pero vas encaminado a ser líder de este caso Es más, es más Tú vas a recomendar a un Seven mejor Pagas mejor Hay mejores prestaciones, la verdad Yo no estaría muerto Si hubiera estado en Seven Ay, no mames Pero así hablamos No pensé que le fuéramos a sacar Tanto jugo a la de Es que le da un charrita Que habló con él, güey O sea, vamos a conversar también, güey Dice El otro día la señora Que dice que es mi culpa Que no le haya agarrado su recarga Que me va a demandar a mi noxo A mí No A mí ¿Para qué viene el último día Que tenía que pagar su luz También la señora Se pasa de verga Se le dijo El sistema El sistema Daba 48 horas en reflejar La pendeja Viene al menos Y es mi culpa El fantasma bien triste Yo vuelvo que me morí Está muerto Están soportando gente Ya véndenos, güey Son 12-4 Ya véndenos A ver Le urgía Le urgía el depósito Ya le dije Yo no soy el sistema El sistema no me lo permite El sistema se apaga Mire, mire Le volteaba yo a la pantalla Y le puchaba Es que vea No me deja No me deja 12 con un segundo Ya no me deja Meter nada A los 8, ¿no? Qué bendito Este batazo Ay, no va a ver ¿Qué pasa, sí? Sí Días después ya nos escuchaban ruidos Pero seguía sintiendo la mirada O sea, como que Con ruidos No puedo ir de aquí Aquí te voy a ver Silencio contemplando Nada más Apreciación silenciosa Va a ser lo mismo A partir de ahorita Para al lado De los sándwiches Ay, muy Ay Y luego dice Que se fue a Troxo, ¿no? Que se fue a Troxo Ah, sí Que abrieron una gasolinera Que abrieron una gasolinera Y que ahí también Ahí también sentía Las miradas Porque ahí lo pusieron A limpiar en la noche, ¿no? Sí, sí Estaba limpiando Y preparando para el día de apertura Me tocó trabajar toda la noche Y en esos días sentía Aún más Siempre parando Impliándose un globo Globo rojo Globo blanco, güey Rojo, amarillo y blanco Haciendo sus cadenitas de papel Poniéndolo en la casa Haciendo cadenitas Mi líder va a estar orgulloso No, es que yo soy proactivo Yo no me quedo en el Yo trabajo Yo no me quedo en el inaugura No, no, no Yo adorno Compré una bolsita de paletas Dice Dice Estaba en la bodega Y aún sentí más mirabas Y escuchaba pasos en la bodega Y en el centro de la tienda Yo me asomaba Yo me asomaba Para ver si era el guardia De la gasolinera Que estaba dando vueltas En la tienda Pero no estaba Un día Armando los refrigeradores Por dentro del cuarto frío Aún más Sentí que me estaban mirando Desde el otro lado Desde la caja Por donde se encuentran Las máquinas de café A lo que muy valiente Le marqué un amigo Para hablar con él Y no sentirme tan solito Creo que ahí ya no pasó gran cosa No, no, no Solamente cuenta que Me dio culo, güey Se calmaron las cosas Los ríos en la bodega Este Y que sigue sintiendo Como alguien lo observa Y que en algún momento Pensó que era una mujer De pelo largo Y vestido negro Porque aparte Él dice Me la empecé a imaginar No, no Ni siquiera Ni siquiera Si Me empecé a imaginar Me dije No, una mujer de pelo largo Cuernos de chivo Siete piernas Pelo de víbora Una revólver Dos mandiles No sé por qué Dos mandiles No entendí Nunca me entendí Daría dos cafés andati Siete metros media Catorce cabezas Pero curiosamente Tenía un pie más Chiquito que el otro Como que reñaba poquito Cuatro chanclas tenía Para aquí Parada ahí Al lado de los tostitos Voló sobre mí Con su racho Láser Dijo Una mujer voló sobre mí Ya con eso Se puede acabar el episodio Comenta aquí Si trabajaste Del Oxxo Aparte saludos Desde Catepec Mis queridos Vamos con la siguiente historia No va Es que pentejado No va Y si ya lo dejamos aquí ¿Querés sacar Mejores chistes La letra? Ya nos ponen más No ya Repitan Repitan Dígresele Dígresele Tres veces Ponga hashtag Yo lo regreso Tres veces Creo que yo traía La otra ¿No? Sí Pégame ¿Por qué sabemos Tanto del Oxxo? No tengo ni idea Porque vamos a cada rato Hasta parece que Trabajamos ahí Güey Sí seríamos Güey Sí seríamos ese team De empleados del Oxxo ¿Sabes? A ver ¿Cuál quiere? La que les dije Que era la típica Murió hace mucho tiempo La súper cortita O una que está Dos, tres chidas La cortita Yo creo cortita La cortita Ya que nos aventamos Mucho De verdad Está muy muy cortita Que así se llama El capítulo ¿No? El fantasma del Oxxo El fantasma del Oxxo Sí A menos que pase algo increíble En las siguientes historias Sí, sí, sí La siguiente historia Nos la manda Ana Fraga Que nos cuenta Cómo se le apareció Ana Franca ¿Qué vas a decir? Y yo Ana Franca Que nos cuenta Cómo estuvo encerrada Eso es un libro Quiero Escuchaba ruidos Adentro de mí Escondite He escuchado ruidos Desde el sótano De hecho Hay unos güeyes Que mandaron una historia De gente que escuchaban En un sótano He escuchado ruidos En un sótano Hasta que ya no Hasta que encontramos El sótano Cuando encontramos Nos encargamos De que no hicieran Más ruido Querido diario A la forma Que nos cuenta Cómo se les apareció Un pinche algo En su casa nueva Dice Nos mudamos a una casa Y la primera noche Mi hermano Decidió dormir En el estudio de abajo La casa es de dos plantas Estaba en mi cuarto Cuando escuchamos Que grita Y pide auxilio Cuando bajo Cuando bajo Escucha que dice Me están atacando Y rasguñando Cuando llegué Al primer piso Vi como una bola negra Saltó hacia la cocina Saliendo del estudio La seguí Y vi como un Que era como un hombrecito Ahora sé que era un duende Saltó en la estufa Para brincar a la ventana Y escapar Mi hermano dijo Que salió de un cuadro Y se fue a su cara A rasguñarlo Y desde esa noche Ya nadie duerme ahí A la verga Ay, súper cortita Yo les dije Que era muy cortita Sí, sí, sí Pero está buena una Sí, sí, está buena una O sea Está mejor que unas Que nos relacan Así enormes Se mudaron Una casa nueva Y entonces el hermano Dijo No, pues yo me quedo En el cuarto En este cuarto De aquí abajo ¿Cómo es? ¿Sabes cómo? Perdón ¿Me pasó? Como esas veces Que como que siento Que apenas vas a empezar Y ya acabé Sí, ajá Y yo apenas Te voy a poner atención Cuando cogemos O sea, se supone Brincó a la estufa Y de la estufa A la ventana Y se escapó Y que cuando Fui con su hermano Que le dijo Que era un pinche De dónde Que le estaba atacando Pero que salió De un cuadro Que estaba en el cuarto Eso es lo que está chido Que se le aventó A rasguñarle la cara Y que desde ahí Ya nadie duerme En ese cuarto Sí, no No pueden Mejor tirar el cuarto A voltearlo O sea, yo me voy A la verga O sea, yo agarro el cuadro Y lo aviento a chingar A su madre, ¿no? O sea, es como si A Pedro Infante Saliera a rompernos Más bien nos ponemos Una pelota Nos pone chillando Por tu maldito Es que el chorito ¿Por qué lo dejaste? Pero también la cantaba él No, creo que no Por tu maldito amor ¿De quién es? De Vicente Fernández Bueno, de José Alfredo Jiménez Ah, José Alfredo Jiménez Y era en competencia Mi papá es borracho, güey Por Dios Mi papá es pegado Yo sé de esas canciones Por Dios ¿Sabes cuántas veces Salí por mi papá? A la que le reza La reza de Karen Diciendo Sí, es cierto Pichedón Pichedón Yo ya lo acompañé varias veces Pichedón No, güey Le detiene el pelo Mientras vomita A mi suegro A la verga Es como si Es como si Pedro Infante Pueden salir ahorita A cantarnos un tiraje A ver Ajá Casa Nueva Casa Nueva Llegan a Casa Nueva Y de repente Empiezas a gritar El hermanito ¿Qué? ¿Por qué tendrías Un cuadro de enano? O sea, aquí tenemos Cuadros de dos niños Ah, es lo mismo, güey O sea Yo, a ver Yo digo que si llegas A una casa Oye, yo tengo un cuadro De Goku, güey Si me rompen Pero fácil, güey No importa quién llegue Sí Ya mejor te tiras Yo tengo uno de Ricky Yo tengo un amigo ¿Un qué? ¿Un tuyo? Y salió Se quedan bien Picarse el culo Con un palo Empezamos a bajar Siempre No sabes cuántas veces Intenté hacer esto Pero tú sigues, ¿eh? Ay, no Los dientes chuecos Si son un pedo Hájense para allá No, sí Ya voy a poner Más atención en eso, ¿eh? Ya voy a poner Tenías razón Y ya que sí sabes a esquites Hashtag yo también Se puede esquites Es un cumplido muy raro Este grande El pito ¿Por qué después de chuparte Le estoy eructando pápalo? ¿Por qué huele a tostada de pata? ¿Por qué tu pata sabe a tostada de pata? Sí, como que si te vienes en vinagreta Pero bueno Elena No, lo que yo decía Es que tú llegas a una casa nueva Para empezar Tú dejas una casa Y te llevas todos los cuadros Todas tus pendejadas No la dejas vacía Y si de pura mamada Alguien de Juanjo Dices a la verga de aquí, güey Si lo vienes a chingar a su madre, ¿no? ¿Por qué dirías? ¡Qué bonito cuadro! ¡Qué padre el duende! Déjalo, adorna aquí la casa Exactamente, güey No lo haces, güey Además los duendes Sí son entidades crueles, amigos Ah, sí, es en Tero Tip Sí, es en Tero Tip Sí, pues si quieres Sí, de esta mamada ¿Dónde iba a estar en el Oxo, no? ¡Saldazo Tip! ¡Saldazo Tip! No, cuando hay una entidad Atrapada en una tienda No, güey Es bien sabido que les gustan Las cámaras de frío Ustedes compren con su saldazo Así no van a obtener comisión Sí, es bien comercial No, güey, lo que pasa es que son entidades no humanas, güey De hecho, hay una historia que apenas me contaron Muy escabrosa Que decía que él tenía, bueno, su tía abuela Un duende se había enamorado de ella ¡Azoprota, verga! Sí Entonces Es su tía abuela Escarlita No, y eso lo cuenta como Se dice que se lo compara Contaba uno de sus primos O sea, que fue un pedote Porque Este Ella se peleaba con el duende O sea, de repente Llegaba el duende a la casa Y decía como de Ya llegó este hijo de puta Y se escuchaban ruidos, güey En el cuarto De que el duende la quería Pues se la quería llevar ¿No? Y de hecho Una de las historias más Bueno, la parte más cabrona de la historia Fue la siguiente Fue que Que ese duende era yo Por su cristal y por su casa propia Que esa muchacha era mi mamá Y yo soy producto de un duende Y se apareció Se va brincando por la ventana Se quitan sus piernas Se quitan sus piernas chiquitas Unos zancos Me meto al cuadro, güey Como el de El de Rick and Morty Del piernas de bebé Sí, sí Piernas de bebé Ay, qué chido Se quitan sus piernas No, güey Que dice que El duende le dijo como de Ya te tengo el regalo Con el que sé que me vas a aceptar Entonces dice que nada más Le dio unos números Una serie de números Que obviamente se entendía Que eran para jugar a la lotería Pero que eran La fecha de nacimiento De su esposo Y de sus hijos Ok Y que ella dijo como Se le hizo súper raro Y que dijo no jugó Y que el duende llegó a los días Y le dijo ¿Qué onda? ¿Te gustó mi regalo? Y dice ¿Qué? Y dice No jugaste Y que checó los números De la lotería Y que sí se hubiera ganado La lotería De haber jugado No Pero que le dijo no, güey O sea, yo no jugué Porque son los Es la fecha de nacimiento De mi familia, güey Y dice Se me hizo súper raro Y dice Pero era un regalo Y que se reencabronó, güey Y que dice Bueno, la mamá cuenta Que se empezó a poner así Rojo, rojo Y le empezó a cambiar la voz Y como que le empezaron A salir bolas De que estaba encabronadísimo A ver ahora sí ¿Ah, sí? Haz de oro No mames Y que le dijo Dice Bueno, pero es que ¿Qué ibas a ganar tú? Y dice Nada, es un regalo Y dice Pero ¿Por qué son los números De mi familia? Ah, dice Ah, porque ellos se iban a ir Oh O sea, si jugabas Iban a morir sus hijos Y su esposo ¿Es un qué? Yo soy puta millonaria Hay dos tipos de personas En este planeta Oh, sí Iba a morir su familia ¿Cómo crees? ¿Y dónde quedó El poder del amor? Y el giroso Que chiquen a su madre Nada 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 Es una piscina de queso Así que Yo tenía una familia Pero ahora tengo una piscina Este güey El intercambio estuvo bueno Pero un ganado Y el duende seguro Muchísimo dinero Y nada de gasto Y un duende Un duende que seguro Sí te encuentra ¿Dónde va a coger el duende, güey? Pero, yo soy puto y millonario, güey Además, el duende Si hay algún duende Que me quiera meter la verga Y hacerme millonario Ahí está mi cuenta Y mi ano Aquí está mi cuenta Y mi ano Al ladito Justo Yo te las dejo siempre juntas Por si se ocupa No, ¿qué tal si aparece un duende? Mi número de tres hijitos Está en mi ano, de hecho Si alguien quiere Mi CBB está Mi CBB Mi CBB Este es siete o es uno Aquí está muy arrugado Disculpa Verga Ah, no más, güey Entonces, o sea, los duendes te quieren Lo que pasa es que Muy machistas Muy machistas los duendes No, súper, bueno, realmente Muy detallistas No, tuvieron que mudarse Y hacer una protección Para que no se les volviera Acercar Una marca Se subió a la banqueta Vas a poner tope Un guacal ¿A poco sí te vas a poner así? ¡Despírate bien! ¡Yo te amo, mami! ¡Yo te amo! ¡Yo me lo he dado todísimo! ¿Qué te va a dar ese pendejo? ¡Sállame una chichu, que sea! ¡Ponte falda, por lo menos! ¡Ponte falda! ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar? ¡Suélo, amor! Al rato que quieras limpiar abajo Donde no alcanzas a ver ¿Quién te va a ayudar? ¡Ese pendejo no! ¿Dónde estaba comiendo Lucky Charles? ¿Quién era? ¿Te vas a acordar de mí? ¡Ah! ¡No, amor! ¡Que es believe! ¡Non, amor! ¡Se salieron más chistes! ¡No podemos! ¡Todos dios, Dios! ¡Que varas! ¡Que Orange! ¡Somos buenísimos! ¡Qué barbaras! ¡Que Especially David口! ¡Que dice David, que era mío! Vamos bien, vamos bien, vamos bien No sé de saber Este duende Lo puteó Puteó al niño Es que hubo unas historias aquí Salió del cuadro y se puteó al niño Y que entonces ya ¿Para que te pute un niño? Digo, ¿para que te pute un duende? Es esto, duende ¿Para que te pute esto? Pues es que es lo que dice que pueden adaptar varias formas Pero normalmente presionan las formas pequeñas Para poder escapar Ah, ok, verga, imagínate esto Un funguito Puedes agarrar así Sus bracitos Además ya se lo he dicho, amigos Si capturan a un duende, le pueden pedir lo que sea Hay que capturar a un pinche duende Ya no me acordaba de eso ¿Qué bueno que me recuerdas? ¿Qué bueno que me recuerdas? Donde salga uno Pónganse, putrucha ¿Quieres que capturan un duende? Oye, ¿me puedes conseguir otro duende? ¿Qué sé que era a coger a mi mamá? Para que le dé el número de la lotería Yo escuché Yo escuché que Ay, no mames Verga Pero este duende escapó, ¿no? O sea, este duende Sí, pero no entiendo la neta ¿La violencia? El pedo de... Sí, güey, o sea Solo salir del cuadro para verguearse al morrito ¿Qué hizo, güey? A ver, el niño no contó todo Al borrón andaba galando viendo el cuadro Y el duende se sintió acostado Y el duende ¡Hora, si sacaste el boleto, hijo de tu puta madre! Yo iba a respetar al chile Yo iba a respetar Quería verse a tu jefa Le daba los números a la lotería primero Yo te iba a respetar Con un ojo Sí, sí Adiós, dale Ah, espera, espera Rojo, rojo, rojo Ah, no, espera Cuenta, cuenta, cuenta Ah, no, aguanta Ay, 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 ay Ah, su puta madre, mis pestañas Espérate, espérate, espérate Se me están pegando Traigo pestañas postizas, pendejo Sóplame, sóplame Hasta mi gorrito cayó, hijo de tu puta madre Traigo playera negra ¡Te pasas de verga! Traigo playera ¿Qué voy a decir? ¿Qué es pasta? ¡No me van a creer! Ay, no, madre Alguna vez sí me pasó ¿Qué te cayó en el ojo? ¿Qué te cayó en el ojo? Aquí me mequeé mi playera Aquí me mequeé mi playera Todos nos hemos mequeado Sí, no, todos Es bien normal O el hashtag yo me he mequeado O el hashtag me he mequeado el ojo O yo vengo mequeado Hoy toca O el hashtag si arde en el ojo O el hashtag hoy grabé mequeado Y el flaquito hoy toca Ay, no mames Pues ya vamos con la siguiente historia Ojalá que ya no haya duendes Ahora ya no te haya pasado Cualquier cosa, ya se los he dicho Si hay un duende O ustedes tienen la sospecha de que hay un duende Mequeenlo Una chaquetita Chaquetita se te olvida Pero con un litro de pulque No, pero duermes bien rico Sí, un litro de pulque Y un chaquetón Ay, no mames ¿Cómo que paraste? ¿Tú se enfrente? No, amigos Agua, semillas de girasol y miel Léguenselo por ahí En una esquina ¿Cuál es la tercera? ¿Tú la traes? Las manos, ¿no? En mi casa espantan Saludos pinches genios Y poderosísima flaquita Al buen invitado No hay Entonces, bueno Sí, es que he invitado Soy fan old school Escucho el podcast Desde que lo grababa Iván solo La verdad La fecha es de mis programas favoritos Mi historia es un poco larga Pero después Dicen que dejen los detalles Así que ahí les va Con los sucesos extraños Que han sucedido en mi casa Soy de Cancún Y todo comenzó hace muchos años En una casa En la que no vivo actualmente El primer suceso extraño Que pasó Fue cuando estaba morro Mis padres trabajaban Y me quedaba solo En la casa Con mi perrita Un día de la nada Se pone a ladrar Histéricamente A una de las esquinas De la sala Y pues en corto Me vino a la mente La película de actividad paranormal Donde el perro ladraba Al fantasma Y así que yo me caí Por lo general Soy muy escéptico Y trato de buscarle La explicación De las cosas a todo Pero también soy muy culo Tiempo después Vi el chiste De Ricardo Farris Donde dice Que lo de los perros Y pues sí Me sentí muy pendejo Así que dejé de pensar Esas cosas Sucedía en el mismo Sucedía en el mismo Rincón de la casa Casi siempre Así que no le prestaba atención Tiempo después Estaba sentado en la sala Y alcancé a escuchar Como si tocaran La puerta trasera de mi casa Nuevamente traté De buscar la explicación Seguro fue el viento Así que lo dejé pasar Pero esto sucedió Unas cuantas veces más Y yo trataba De no pensar en eso Se escuchaba claramente Como si tocaran la puerta Y no como si el viento La estuviese azotando Pero yo prefería Hacerme güey al respecto Ya que había escuchado Que si eso pasara No era bueno Abrir la puerta Porque era como Dar la entrada A lo que sea Que estuviera tocando Después de unas cuantas veces Que escuché lo mismo Se me hizo raro Que mis padres No me lo mencionaran Así que pensé Que tal vez Yo era el paranoico Un día Mientras comíamos Mi papá me dijo ¿No les ha pasado Que escuchan Que alguien toca La puerta trasera? Yo en corto Me cagué Y le conté Que también lo había escuchado Mi mamá Era la única Que no lo había escuchado Y nos dijo Que estábamos locos Un día estaba Con mi papá Viendo una película De terror en la sala Y justo escuchábamos Como tocaban la puerta Nos volteamos a ver Y nos dijimos ¿Lo escuchaste? Así que esta vez Decidimos ir a ver Y cuando abrimos la puerta En efecto No había nada Así que decidimos Hacernos way nuevamente Pero Agarramos de brome De hecho de decir Aquí espantan En otra ocasión Estaba solo en mi casa Chateando con algunos amigos Chateando ¿Cuándo? Sí, sí ¿Cuándo? De los noventas Cuando de pronto Escucho que empiezan A azotar la puerta Delantera de mi casa Por más Traté de pensar Que era el viento Se oían Como golpes A puño cerrado Contra la puerta Y me cagué bastante Les comenté a mis amigos Y les dije Que iría a ver Me acerqué a la puerta Traté de asomarme Por la ventana de la sala Para ver si había alguien Pero no lo conseguí Y tampoco lograba ver La sombra Debajo de la puerta Ni nada Hasta que decidí Abrirla Y en efecto No había nadie A partir de ahí Empezaron a suceder Cosas más extrañas Un día en la casa Nuevamente Me había quedado dormido Después de comer Y desperté Fui al baño Y al entrar al cuarto De mis papás Escuché como tocaban La puerta De mis papás A lo que pensé Que mi perrita Se había quedado adentro Fui al baño Y al salir Abrí la puerta Del cuarto De mis papás Y dije Valentina salte de ahí A lo que vino Corriendo mi perro Desde la sala Y en ese momento Me cagué Porque clarito Escuchaba como tocaban La puerta de mis papás Y no había nadie Otro día En mi cuarto En la noche Me levanté para ir al baño Y al abrir la puerta Noté que un póster Que tenía colgado En mi closet Se estaba cayendo Así que lo detuve Para recogerlo Pero la puerta Ya estaba abierta Estaban las luces De afuera apagada Pero mientras levantaba El póster Logré ver de reojo Una silueta De una persona Caminando Desde mi cuarto Hasta la cocina Yo pensé que era Alguno de mis papás Pero justo en ese momento Escuché como ambos Empezaban a reír Desde su cuarto Al instante Cerré la puerta Y me cagué de nuevo Estaba seguro De haber visto Alguien pasar Frente a mí Hacia mi cuarto Esperé un momento Y salí en chinga Prendí todas las luces Le dije a mis padres Pero en efecto No encontramos nada Ni escuchamos nada Nuevamente Habría Ni escuché Que se abriera Alguna puerta Por lo que definitivamente No había salido Ninguna persona Me dijeron Que seguramente Vi mal Porque estaba oscuro Y también preferí Pensar eso El último suceso Que vivía en esta casa Me sacó mucho de pedo Pero realmente Es el único Que nunca logré corroborar Porque fue tan real Que hubo una época Que empecé a sufrir De insomnio Y dormía Y no dormía Hasta por tres días seguidos Por lo mismo Todo el día estaba cansado En esa ocasión Yo con mis otros dos amigos Platicando afuera de mi casa Era muy de noche Y estaba cansado Estábamos todos de pie Y teníamos A un amigo frente a mí Y otro a mi derecha A mi izquierda Vi un espacio vacío Mientras hablábamos de repente De lo cansado que estaba Agaché la mirada Y apoyé mis manos Sobre mis rodillas Yo estaba mirando al suelo Mientras mis amigos Seguían platicando Y después de un momento Me di cuenta Que estaba Viendo de reojo A una cuarta persona Parada a mi izquierda Desde que agaché la mirada Comencé a verlo Pero había olvidado Que solo éramos tres Cuando reaccioné En realidad Solo éramos los tres Desde el inicio Y la cuarta persona En efecto No estaba Pero esto consciente De que mientras miraba Al piso Y mis amigos Observaban Yo estaba percibiendo Que éramos cuatro personas Y no era así Les pregunté Que si había alguien más De nosotros Y me dijeron que no Que solo éramos los tres Que si estaba bien Les conté lo que pasó Y pensaron Que los estaba jodiendo No me hicieron mucho caso Realmente Y a la fecha Trato de atribuirle eso Al insomnio Después de unos años Nos mudamos de la casa Y un tiempo Después de vivir ahí Mi papá me dijo Que no había escuchado nada Por lo que seguro La otra casa era Donde espantaban Y estábamos bien Realmente en casa No pasó mucho Pero después de mucho tiempo Comenzamos a escuchar Nuevamente ruidos extraños Tratamos de omitirlo Y tratar de darle Una explicación Pensando que Los sustos Ya eran nuestro pan De cada día En la casa anterior Realmente Ya los ruidos Eran normales Eran ruidos De cosas moviéndose Pero pequeñas Como platos O empaques pequeños De comida Pensábamos que seguramente Habíamos dejado mal A las cosas Y por eso se caían De repente Unos años después Nos volvimos a mudar A la casa Donde vivo actualmente Y no había pasado nada Aparte de los mismos ruidos Que menciono Que nos han ocurrido siempre Hasta que un día Fui a la cocina Encendí la luz Porque era de noche Cuando abrí la puerta De la alacena Noté que había Muchas huellas de mano Como si estuvieran Estado arrastrando De arriba Hacia abajo Por toda la puerta Esto pasó Hace aproximadamente Un mes Y a la fecha Me da mucho culo Pensar que pudo haber sido Creo que No pudo haber sido Cuando limpiamos Porque en general Usamos franela Y no se quedan Las manos marcadas De verdad Me considero una persona Muy escéptica Pero esto último Si me tienes De pedo Mis padres tampoco saben Que pudo haber sido Lo que puso las manos En esas puertas Si tienen un santerotipo Por ahí Me ayudaría mucho Un abrazo genios Y a la flaquita Y a su programa Que rifa mucho Si sus papás Le están diciendo No, quién sabe Porque tu papás Cogieron a la alacena O sea Esos niños Probablemente son Son tu mamá O sea Aparte Sí, sí Como que primero Estaban cogiendo así Y luego abrieron Las manos O sea Como que si hubo Alguien pegado En esa alacena Y los papás No, quién sabe Mijo Mando tu historia A los chavos Del programa Ese que te gusta Sí, sí Sí No, no Sí, manda No, no Vea tu programa Pero subele Subele Para todos nos gusta Un buen Pero escucharlo Desde lejos Muchos ruidos Escuchan en la casa Mijo Sí, sí Sí Ahora sí Ahora sí Sí, no O sea Se aparece alguien aquí Que le habla a su papi Sí, sí, sí De repente se escucha Ahórcame, ahórcame Es muy maldito De repente hasta se escucha Cómo la están ahorcando Misterio resuelto Gracias Sí, quién sabe Qué pasó aquí Yo creo que hasta que todo Ciega porque decía Pendejo viejo Yo creo que torturaron Alguien en esta casa Pero tú Pero tú de verdad Que analízalo Tú investiga Vas para el líder De Oxxo Con ese callback Puto programa La historia es chida Pero ya Sí, sí, sí Sí parece que Él se está cogiendo Es que en general La historia es un vergo De ruidos en su casa Sí, es eso Pero aparte los ruidos Como que lo seguían ¿Sabes? O sea, no era solo en su casa Pero aparte es lo que dice Que se escuchaba Como si estuvieran pegando En su puerta A puño cerrado O sea, ya no se escucha A ver, yo tenía Un papá borracho Regresamos al Regresamos al mismo Yo sé las cosas Que pasan Con un papá borracho Están tocando la puerta Así mientras escuchas Dos monedas Y piensas que tú Eres ese niño Que se murió Y tú estás viendo a Gohan Transformándose en Saiyajin Y dices Yo estoy aquí Y dices A mi papá también Le gusta agarrarse a putazos Pero Majibú es mi mamá Porque está gorda Porque es rosa ¿Pero qué? ¿Tienes a tardar ¿Para el chavo? O sea, es que a ver Si después de tanto tiempo Pues una limpiecita, ¿no? Justo, es amiguito O sea, limpia Cargando Dije O sea, también Valedor Si eres muy fan Y has visto muchas veces El programa Tetragramatón Eso es lo que tiene que hacer Amiguitos ¿Cómo dice uno Una vela blanca Fíjate que me cagan Las matemáticas No, no viste Ahí cómo son los chavos El sudoku Tetragramatón Ahí es más fuerte Que el teletón Eso sí que tendrán Eso sí Ni pierna ten Ni hablan yo creo ¿No? Ahí también va Lucerito No mami ¿Dónde no? En el 11, 11, 11, 11 6, 6, 6, 6 6, 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 6 Eh, no, pero eso Tetragramatón Y este O alguna medalla de San Benito Y me lo bendecida y ve a misa, chavón. Encuentra a Cristo. En tu corazón. Diva Cristo rey. Para que el padre te ponga como puso tu papá. Y ahora en la cena del padre también se va a dar. Y que escuches los ruidos y digas ¡Ah! Era esto. No, va a poner las manos de... ¡Ah, pendejo! Oigan, qué chido que se quedaran en este medio programazo, la verdad. Espero les haya gustado tanto como a nosotros. Los queremos mucho. Recuerden suscribirse y ya casi llegamos a los 100 mil. Muy pronto aquí estará mi especial de comedia. Así que, y muy pronto también va a salir el especial de Quiroz en tu canal, ¿no? Me imagino también. Sí, seguramente. Para que se vayan suscribiendo al canal de Quiroz que también está aquí. El especial también va a salir aquí. Oye, aquí está el canal de Solín. Y el de Solín va a salir en el canal de Alex Asuarte. Sí, sí, sí. En un canal que va a crear la franquita. De Badabundo. Yo se lo metí a Badabundo. Yo se lo aprendí a ese objeto pastel. Es objeto. Besos en su cola. Muchas gracias, bye. Bye, bye, bye. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, te alineó la bolinta. ¿Ah, vamos a grabar el episodio? Pues sí, pendejo. Pensé que tu acabas reaccionando otra vez. Disculpame, güey. Pensé que estabas pendejeando. Disculpame, güey. 3, 2, 1. No, pero, pues, hoy... Perdón, es que me está marcando un tío que nunca marca. ¿Qué pasó, sobrino? Oye, todo, que te está yendo re bien. Oye, ¿qué crees? Fíjate. ¿Qué crees? ¿Tengo un negocio? ¿Qué? Yo tengo un... ¿Tengo ahorita un proyecto? Tenemos ahorita problemas con tu tía, ya ves cómo es. De loca, ya sabes, pinches viejas. Nomás no le digas, ¿eh? Pero, oye, ¿qué crees? Te hago un proyecto de... De vender tazas. Y necesitamos un inversor. No se te interesa. Negociazo, es negociazo. Sí, podemos ponerte... Y un amigo ya me dijo, un amigo ya me dijo que está metiendo 8 mil pesos anuales. El reino del ligo. Queremos hacer un... Yo te voy a proponer que si tú me prestas, o sea, si tú pones tu cara en la taza, este, ponemos ahí consejos, con Quiroz, algo así como de lo que tú haces. Para hacerte promoción. Que venda y también te va a ayudar a ti para que te conozcan más. Ah, porque ya ves que aquí como que... O sea, sí te ubican, pero no te conocen tanto, tus redes abajo en la taza y todo. Ajá. Entonces nada más, este, danos 17 mil pesos al día. Y en dos años te regresamos lo de tu inversión. Claro. No ves, Sobrino. Yo creo que sí jala, ¿no? Sí, con que nos anunces ahí en tu Instagram. Ahí ves que tienes algo de gente. Sí, anúncenos ahí dos, tres, cuatro historias. ¿Al día? Ajá. Y ya... Pero, güey, ahí me dices, eh, ahorita... Y a ver cuándo viene la... Hoy ya se te subió, ¡ah! A ver, avísame, no, si eres estrella. Parece chiste, chavos. Jajajaja. 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 ¿Me de las manos? Sí. Qué pendejos están, güey. Una mequedadita. Qué rara solución. Esta está muy larga, güey. Ajá. ¿De todas maneras? Sí, échale. Pues para compensar la otra que estaba muy cortita. ¿Dónde? Sí. Sí.